Hola gente, buenas a todos, acá Genio con un nuevo video y en este caso traemos el unboxing de este dispositivo de red que vamos a usar acá, marca TP-Link vamos a ver que es USB, esta es una tapita que puede sacar lo conectamos a través de USB a nuestra computadora ya sea notebook o una computadora de escritorio para poder tener internet recibe la señal de wifi a través de la antena y con el software que tenemos podemos conectarnos a cualquier red que tengamos las contraseñas o esté libre como ven el modelo es TLWN722N como ven es de 150 MB por segundo así que bueno como ven ahí wifi de 150 Mbps antena de alta ganancia con el botón WPS para podernos conectar más fácil a nuestro router como ven ahí es una antena que tiene mucha más ganancia que otras tiene mejor alcance y lo que yo decía es WPS tocando el botón del router y de la antena se puede conectar automáticamente así que bueno lo que vamos a hacer ahora es abrirla para ver cómo viene vamos a abrirlo con otro cúter a ver bastante bien listo, vamos a dejar el papel a un lado vamos a guardar bien esto no lo queremos cortar y listo, vamos a abrir por este lado y sacamos la caja vamos a sacarla de esta manera abrimos por acá y bueno lo primero que tenemos acá es la guía de instalación rápida nos va a dar los pasos de cómo instalarla tenemos acá el CD con los drivers para poder utilizar con el software y los controladores de esta antenita como ven no es grande la verdad que es muy chiquita ahí ven y si quieren ustedes estornillando esta antena puedo ponerle una más grande o la manera que quieran vienen diferentes antenas que se pueden comprar aparte pero viene con esta que la verdad que está bastante bien y listo como ven la pueden poner en la posición que ustedes quieran con su respectiva tapa y sus respectivos drivers así que bueno lo correcto es solamente conectarlos pero eso no hace mucha falta ya que es una pavada realmente de instalarlo ahí tenemos todo bien detallado así que eso no se haga ningún problema que es muy fácil solamente una lectora de CD o DVD o lo pueden descargar los drivers por internet gente me olvidaba de mencionar que dentro vamos a tener este largador de USB que se me olvidó de levantar esta parte y como ven ahí tiene el USB 2.0 común y de otro lado tenemos lo mismo pero la ficha hembra como vemos ahí bien así que bueno se me olvidaba eso que era lo que no les había mostrado así que bueno espero les haya gustado nos vemos en el siguiente video adiós antes de terminar el video le quiero mandar un saludo grande a Tobias Martins que fue la primera persona que me pidió un saludo en mi canal así que Tobias un saludo grande y ahora sí adiós